A esta hora conectamos con Cindy Rodríguez, que se encuentra en el barrio El Guaval, aquí en Santiago de Cali, donde lamentablemente se registró un hecho, un incendio estructural que deja hasta el momento un balance de cuatro personas fallecidas. Cindy, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué se conoce hasta este momento? Gigi, buenos días. Nos encontramos desde el barrio El Guaval, que se despierta con una verdadera tragedia. Ustedes pueden observar en esta cuadra, los vecinos han salido a acompañar este momento tan difícil que está viviendo una familia. Y en este momento se está acercando el vocero de los bomberos, es el teniente John Rodas. Teniente, buenos días, por favor. Cuéntenos en Telepacífico Noticias, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, a las más o menos 5 y 20 de la mañana, 5 y 24, tuvimos un llamado de parte de los vecinos de acá del barrio El Guaval, sobre un incendio en una vivienda. Ahora, llegamos con los primeros recursos y efectivamente nos encontramos con una vivienda de dos niveles, en donde el primer piso estaba totalmente incendiado. Algunos vecinos estaban ya tratando de ayudar a apagar el incendio, pero ya el incendio ha tomado bastante fuerza. Se procede, ingresa nuestro personal y ingresan a hacer una búsqueda primaria, encuentran varios cuerpos. Y en la medida que se fue verificando, pues presencia de signos vitales, logran encontrar una menor de 4 años, al pie de una señora, posiblemente creemos que es la mamá, hasta ese momento. La niña ya con dificultad respiratoria, todavía tenía signos de vida. Rápidamente fue sacada por nuestro personal de bomberos, entregada a los paramédicos y trasladada a un centro asistencial. También tenía problemas respiratorios la niña, iba con dificultad. Encontramos también, bueno, lamentablemente, pues, fallecen cuatro personas adultas, tres mujeres, un hombre. No tenemos identidad ni mayor información de ellos. Había una mascota también, un perrito que estaba al fondo de la vivienda, también con dificultad respiratoria. También se logra salvar la vida del perrito, por acá anda todavía. En el segundo nivel viven familiares de las personas fallecidas del primer piso. Y en ese momento estamos en las labores que corresponden a lo que es investigación de incendios y ya también está Fiscalía Criminalística aquí para el levantamiento de los cuerpos. Teniente, cuando ustedes llegan, ¿qué escenas se encuentran? ¿Todavía había llamas o ya era el humo? No habían llamas. Cuando llega nuestro personal, la respuesta fue muy rápida. Cuando llega nuestro personal hay llamas, hay humo y nuestro personal, cuando se llega a este tipo de incendios, se llega a hacer algo que llamamos búsqueda primaria y es encontrar cuerpos para lograr salvar vidas en el menor tiempo posible. Se hace esa búsqueda primaria y se empieza a hacer el control del incendio, pero había llamas y había humo. Y la vivienda en el primer piso está totalmente afectada, algunas partes de la vivienda por llama, otras partes por humo. ¿Qué dicen los familiares y los vecinos? ¿Qué presuntamente pudo dar inicio a estas llamas? No, esa información no la tenemos todavía, pues hay que entender que una situación de estas genera mucha conmoción realmente y eso es entendible. La familia está totalmente conmocionada por la situación, entonces no tenemos una versión todavía de qué pudo haber pasado. Justamente las labores que se están haciendo de investigación de incendios son tendientes a determinar dos aspectos, causa del incendio y origen, es decir, en qué parte de la vivienda pudo haber iniciado el fuego. ¿Cuándo ustedes llegan ya en definitiva estas cuatro personas habían perdido la vida o pudo pasar durante la tensión de ese incidente? ¿Ustedes llegan en qué momento y cuánto se demoran en terminar de controlar las llamas de ese incendio tan difícil? El control de las llamas fue rápido, realmente los vecinos trataban de controlar con baldes, con agua, pero cuando un incendio toma una proporción de esa manera hay que controlarlo con mucha agua. El control de las llamas se hace muy rápido y no podemos determinar todavía, también hace parte de la misma investigación es desde al momento que llegamos cuánto llevaba el fuego ardiendo. Un fuego puede empezar muy pequeño en una habitación, pero ese fuego pequeño puede representar mucha emanación de humo que puede llegar a ser suficiente para provocar la asfixia en unas personas. Teniente, ¿cómo es que, sabiendo la magnitud de este incendio y de lo que pasó con el resto de la familia, la niña está todavía con signos vitales cuando ustedes llegan, algo la protegía o qué pasó? La información que tenemos del bombero que hace, de la dupla de bomberos que hace el rescate de la niña es que efectivamente cuando están verificando los cuerpos a fin de determinar signos vitales, giran el cuerpo de la señora que creemos que puede ser la mamá y estaba justamente abrazando a la niña, la estaba protegiendo, el instinto de protección, quizá eso ayudó un poquito a que la niña no inhalara directamente el humo. Entonces esa fue la escena que nos encontramos. ¿La mayoría de personas mueren por asfixia, teniente? En muchos de los incendios, la mayoría, la mayoría no, pero gran parte de las personas que fallecen, fallecen por asfixia. Algunos mueren por quemaduras, otros por asfixia. Muchas veces los pacientes que mueren quemados, cuando ya llega la llama a afectar el cuerpo, ya la persona ya está asfixiada. Entonces, en este caso, por ejemplo, en lo que pudimos determinar, los cuerpos todos fallecieron, no por quemaduras directamente, sino por asfixia, por inhalación del humo. ¿Qué equipo es de aquí que tiene usted? Teniente, muchas gracias. Pues son las declaraciones que entrega el teniente Rodas del Cuerpo de Bomberos de Cali. A esta hora están siendo retirados los cuerpos de las personas víctimas de este accidente. Que vamos a recordar, a resumir un poco lo que sucedió y también a retomar unas palabras muy importantes que nos decía ahora el teniente. Y es lo que probablemente pudo salvar a la niña, a la menor de edad de cuatro años, que fue rescatada de este punto. Y es que su mamá, con su cuerpo, estaba protegiéndola. En ese momento hace presencia aquí en esta cuadra, tanto la policía, por supuesto en su unidad criminalística, el CTI y por supuesto el cuerpo de bomberos. En ese momento lo que ustedes están observando es el retiro de los cuerpos de esta vivienda. Cuatro personas de una misma familia que fallecieron. De momento la noticia alentadora en medio de esta tragedia es que una niña fue rescatada. La información que reportamos en ese momento desde el barrio El Guaval, Cindy Rodríguez, para Telepacífico Noticias, la región todos los días.